El pasado 17 de septiembre asistimos a una cena maridaje en Vincenzo Restaurante, una experiencia culinaria italiana junto a Rosalboer, donde los asistentes disfrutaron de una exquisita comida de cuatro tiempos acompañada de vinos exclusivos. El enálogo Nicolás Calderón guió a los invitados a través de los sabores y aromas de la noche, creando una combinación perfecta entre la gastronomía de Vincenzo y los vinos de Rosalboer. Los presentes disfrutaron de una variedad increíble, llena de buena comida, vino y gratos momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.